Duc in altum mis queridos hermanos, viva Cristo Rey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Mis amados hermanos, estamos en un momento crucial. Si ustedes siguen los vídeos, las denuncias, las informaciones, las emisiones diarias que les ofrecemos desde Adoración y Liberación, lo saben. El momento es crucial porque lo es escatológicamente, porque se acerca el fin de los tiempos, porque se acerca el momento que siempre ha sido profetizado por nuestro Señor en las Sagradas Escrituras y a través de todas las manifestaciones que el Espíritu Santo ha ido regalándonos a lo largo de los siglos. Nosotros no ponemos fecha. Nosotros no sabemos cuándo va a volver el dueño de la mies, pero sabemos que ese momento se acerca en los tiempos de Dios, que no son los nuestros, y queremos, necesitamos y debemos estar preparados. Y el momento es crucial, independientemente de eso, por la gravedad de los hechos que en los últimos tiempos acontecen y que acaecen en el ámbito de la Santa Iglesia Católica y del mundo entero. De forma que, si Dios no viene mañana, no viene pasado, no viene en su segunda venida el mes que viene, el semestre próximo o el año próximo, da igual. Mi percepción sobre la gravedad de los hechos sería la misma. Y mi voluntad y mi intención al dirigir adoración y liberación y la coordinación del resto fiel universal sería la misma. La necesaria obligatoriedad de que el Señor encuentre fe en la tierra cuando vuelva y encuentre preparado a este remanente fiel católico para la misión que proféticamente se nos ha encomendado y para la cual debemos estar a la altura para gloria de Dios y salvación de las almas, para sostenimiento hasta cuando el Señor lo desee de la Santa Iglesia Católica y Apostólica. En este momento únicamente podemos seguir sin ningún tipo de vacilación, sin ningún tipo de parada, defendiendo a capa y espada a nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, del Tiempo y de la Historia, y a la Santísima Virgen María, Capitana del Ejército Celestial, bajo la coordinación de San Miguel Arcángel en la lucha contra todos los espíritus inmundos que vagan por el mundo para la destrucción de las almas. Y ello sólo lo podemos hacer desde cuatro pilares, los que siempre les hemos sostenido desde adoración y liberación en coordinación del remanente fiel católico, que son los irrenunciables, las sagradas escrituras, la santa tradición, la sana doctrina y el magisterio bimilenario. Sólo podemos seguir la defensa y la lucha católica diaria desde esos cuatro pilares y no desde donde a cada uno le dé la gana. Eso venimos haciendo y eso vamos a seguir haciendo. Y eso quiero transmitirles en este día de San Mateo, 21 de septiembre de 2020, en nombre del director espiritual de adoración y liberación, el reverendo padre don José Pablo de Jesús Tamayo, en nombre de los miembros del Consejo Directivo de Adoración y Liberación, y en el mío propio, como humilde e indigno director de este proyecto. Mis amados hermanos, somos católicos, somos de la iglesia santa, católica y apostólica, somos integrantes amorosos y deseosos de ese resto fiel, de ese remanente fiel católico en el que queremos estar y queremos estar y queremos servir y que hoy, créanme, sostiene la iglesia, ocupada en sus puestos oficiales, que no en los espirituales ni en los de Dios, por una jerarquía apóstata y hereje dirigida por Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio no tiene para nosotros ninguna autoridad, luego nos da igual lo que pueda manifestar. Los cardenales obsecuentes con Bergoglio no tienen para nosotros ninguna autoridad. Los obispos falsos sucesores de los apóstoles en comunión con Jorge Mario Bergoglio no tienen para nosotros ninguna autoridad. Los sacerdotes que o bien por empecinamiento o bien por cobardía siguen al lado de Jorge Mario Bergoglio, ocupa y destructor de la iglesia, no tienen para nosotros ninguna autoridad. Y no digamos ya a los laicos que pretenden atacarnos por ese falso, ustedes no están con el papa, nosotros estamos con el papa, estamos con la silla de Pedro asentada desde hace dos mil años sobre roca, pero no estamos desde luego con un falso papa, con un hereje, con un apóstata y con un ocupa ilegal de la silla de Pedro. Los ataques de la jerarquía bergogliana, de los obsecuentes con Bergoglio, de los católicos modernistas, hace mucho tiempo que dejaron de afectarnos. Los que siguen por ese camino e intentan hacernos daño con ataques y persecuciones diarias, no nos afectan, por ahí no pueden, no pueden por mucho que quieran. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos da igual perder honra, fama, honor, hacienda, vida si es necesario, por defender a Jesucristo, Rey del Universo, a la Santa Iglesia Católica y a la Santísima Virgen María tan denostada por la jerarquía bergogliana. Nos da igual. Dimitan de los intentos de hacernos daño. No lo consiguen. Les hemos dicho que nos da igual perder hasta la vida. ¿Qué más nos pueden quitar? La vida es lo máximo que tenemos aquí, según su visión modernista. Quítennosla. Háganlo. Se esfuerzan en vano. Eso sí, mis amados hermanos, si algo nos duele, es la posible o eventual disgregación, los posibles o eventuales malentendidos del remanente fiel católico. No se dividan. Continúen aferrados a Cristo y a la Santa Madre Iglesia y confíen en nosotros para acompañarles en este camino de fidelidad a Cristo y a la Santísima Virgen María hasta que nuestro Señor decida que su segunda venida ha llegado. ¿Y qué es el remanente fiel católico? Dirán ustedes. Bien, mis amados hermanos, es aquella porción de la Iglesia que ha sido capaz de ver, discernir, rezar y decidir, en consecuencia, que la actual jerarquía vaticana encabezada por Jorge Mario Bergoglio no es la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica está formada por aquellos laicos, sacerdotes, obispos, cardenales, consagrados, que son conscientes de que son herederos, testigos, legatarios y depositarios de una Iglesia única, verdadera y única, real, fundada por Cristo y en la que vamos a sostener la llama de la fe hasta que nuestro Señor así lo decida. Por lo tanto, mis amados hermanos, no busquen los enemigos fuera del remanente fiel, no busquen enfrentamientos estériles, no pierdan más tiempo en divisiones dentro del remanente fiel. A adoración y liberación no nos van a encontrar en esa disputa. El enemigo de adoración y liberación en coordinación del remanente fiel católico es el demonio. Y el demonio hoy es el relativismo, el indeferentismo, el humanismo exacerbado, el ecologismo radical, el falso ecumenismo, la falsa misericordia, la misericorditis, el marxismo, la masonería, el progresismo, y en definitiva, aquello que San Pío X de feliz memoria decía que era la compilación de todas las herejías, el modernismo, ese modernismo que hoy ocupa la iglesia católica oficial en su gran mayoría de estamentos, desde el supuesto falso papa hasta el último de los sacerdotes y con el que nosotros no vamos a comulgar, por más que nos digan que somos cismáticos, por no decir que sí a esta herejía falsaria y absoluta que amenaza con destruir la iglesia católica definitivamente, sin saber que non praeblelunt, que no va a prevalecer la iglesia demoníaca sobre la verdadera iglesia, y que nuestro señor Jesucristo está con nosotros hasta el final de los tiempos. Contra esta herejía total, contra este modernismo, contra esta barbaridad doctrinal y moral encabezada por Jorge Mario Bergoglio, lucha una pequeña parte del pueblo de Dios que nos gloriamos humildemente de intentar coordinar el remanente fiel católico. Mis amados hermanos, entre estos luchadores contra la herejía modernista que hoy campa a sus anchas en la iglesia, hay diversas sensibilidades, conclavistas, sedevacantistas, lo que algunos han venido en llamar despectivamente lefebrianos, es decir, hijos de Marcel Lefeb en la fraternidad sacerrotal San Pío X, lo que algunos han venido en llamar despectivamente benevacantistas, es decir, aquellos que únicamente pueden reconocer al santo padre en la figura de Benedicto XVI que aún vive frente al ocupa hereje falso papa de Jorge Mario Bergoglio. mis amados hermanos, escúchenme, yo estoy convencido de que todos estos grupos luchan por amor a Cristo, defienden la sana doctrina, la santa tradición, el magisterio bimilenario y las sagradas escrituras contra el modernismo actual, nuestro enemigo, que en connivencia con el nuevo orden mundial, la agenda de la ONU 2030 y la iglesia profunda y el estado profundo intentan acabar con cualquier huella de la civilización cristiana en el mundo y ello coordinándose desde el propio Vaticano, con Jorge Mario Bergoglio, uno de ellos a la cabeza. así es que mis amados hermanos, entiéndanme y entiéndanme de una vez por todas porque si en los últimos días se ha generado determinados tipos de confusión por determinados vídeos, determinados anuncios, determinadas noticias, determinadas entrevistas que hemos intentado compartirles siempre para el crecimiento de nuestras almas en adoración y liberación, ha sido siempre por amor a Dios y yo quiero decirles mis amados hermanos, yo puedo darme un abrazo de fe con un hermano que en lucha contra la traición a la Santa Iglesia Católica de siempre piense que estamos en una situación de la sede vacante porque piense que el último Papa que realmente pudo ejercer como Papa absolutamente fue Pío XII, pero no puedo darme un abrazo de fe con un hermano que siga a Bergoglio porque está equivocado cien por cien no sólo en las formas como pienso yo que lo está en los sede vacantistas sino en el fondo que es en el amor del corazón de Cristo y de la Santa Madre Iglesia a la que debemos honrar y pertenecer por eso en Adoración y Liberación hemos intentado dar voz a todas las sensibilidades de aquellos hermanos que luchan contra la actual apostasía herejía contra la actual situación de desabastecimiento de fe y de amor a las almas encabezada por Jorge Mario Bergoglio la Iglesia Profunda la religión mundial única y el nuevo orden mundial por eso hemos intentado dentro de Adoración y Liberación dar voz a diversas tendencias a diversas sensibilidades o a diversos carismas dentro de esta lucha por eso hemos intentado mis queridos hermanos abastecer un fuerte remanente fiel católico convencidos con San Agustín de que en lo esencial y lo esencial es las sagradas escrituras la sana doctrina la santa tradición y el magisterio bimilenario en lo esencial unidad en lo accesorio libertad pero en todo caridad asumo mi responsabilidad si este intento de dar voz a todos los hermanos que forman parte de esta batalla contra Bergoglio y los suyos ha podido generar especialmente en los últimos tiempos algún tipo de confusión no se confundan hermanos abrazamos con cariño y amor todas las líneas que desde dentro de lo esencial trabajan en defensa de la santa iglesia católica de siempre pero les voy a decir creo que lo saben cuál es la postura de adoración y liberación su director espiritual su consejo directivo y este humilde siervo que les habla para que no les quede ninguna duda creo que al hablar de mi posición hablo en nombre de adoración y liberación al decirles que en primer lugar mi postura no es sede vacantista en segundo lugar para mí evidentemente y fuera de toda duda Bergoglio no es papa luego estando en vida su santidad Benedicto XVI con todos sus fallos y aciertos que deben y pueden reconocerse creo que es actualmente a quien se debe considerar como papa de la iglesia católica si mañana fallece Benedicto XVI mis amados hermanos para mí y para adoración y liberación desgraciadamente la sede estará vacante en tercer lugar pensamos que la misa debe celebrarse una cum Benedicto XVI porque es el papa que sigue vivo siendo que Bergoglio no puede bajo ningún concepto ni en origen ni en ejercicio ni en legitimidad ni en enfrentamiento absoluto a las líneas católicas absolutas dogmas y comportamiento moral de la iglesia como papa en cuarto lugar y ante todos los comentarios y manifestaciones que se han producido al respecto de la fraternidad sacerdotal San Pío X de monseñor Marcel Lefebvre etcétera quiero decir la fraternidad sacerdotal San Pío X para un servidor hace una labor impagable y monseñor Marcel Lefebvre para un servidor fue y es y así será reconocido un santo y un profeta no podemos obviar que si hoy tenemos la dicha de todavía conservar en la tierra la misa de siempre la misa verdadera la misa tradicional es en gran parte si no exclusiva gracias a monseñor Marcel Lefebvre dicho esto debo de decirles yo no formo parte de la fraternidad sacerdotal San Pío X como muchos manifiestan y no comparto con ellos algún aspecto de los que estamos llamando absolutamente institucional organizativo o jerárquico cuál es su adhesión a Bergoglio como papa aunque bien sabemos que están absolutamente en contra de todas las líneas de Bergoglio como nosotros pero esto no puede impedirme reconocer que es uno de los pocos repositorios actuales de la sana doctrina y la santa tradición de la iglesia y si mis amados hermanos también pienso que el último papa completo fue Pío XII pero ¿por qué? pues porque fue el último que no hubo de lidiar con el satánico concilio Vaticano II que trajo a la iglesia todas las herejías del mundo para incorporarlas a la misma desde una falsedad absoluta y una absoluta estafa para convertir lo que se suponía que iba a ser un concilio pastoral en un concilio dogmático que ha arrasado la vida de la iglesia ahora bien no se puede comparar a todos los papas posconciliares y esa es mi postura yo no puedo comparar a Juan XXIII que ideó y creó este concilio cuya canonización para mí está fuera de lugar o a Bergoglio que ha acabado de dar vida y expresión práctica y real a todos los sueños de los padres conciliares herejes en su manifestación incluso yendo mucho más allá hasta el punto de que yo mismo he dicho que Bergoglio está ya en el Vaticano III no los puedo comparar con papas como Juan Pablo II o su santidad el Papa Benedicto XVI quienes sí habiendo cometido errores moralmente recriminables en cuanto a la aplicación pastoral de determinadas políticas salidas del Vaticano II principalmente en lo relativo al ecumenismo han intentado luchar por contener las ínfulas modernistas y devastadoras del Vaticano II no todo es igual no todo es igual y Benedicto XVI habrá cometido sus errores en esta aplicación pero no es un Papa hereje y es el Santo Padre actual de la Iglesia Católica no podemos mis queridos hermanos caer en el exceso de relajación que ha llevado a la mayor parte del mundo católico a caer en la herejía bergogliana absoluta pero tampoco podemos bajo ningún concepto caer en el exceso de celo que haría pensar que ningún Papa desde hace 70 años lo ha sido sería lo mismo que pensar que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado 70 años sin una cabeza visible en la Iglesia sin obispos válidamente ordenados sin sacerdotes válidamente ordenados incluso sin Santa Eucaristía y consagración válida por lo tanto seamos capaces de integrar a todos los hermanos que luchan por la verdadera fe católica contra la Iglesia bergogliana contra las tretas del demonio en el nuevo orden mundial en la religión mundial única y en el paganismo absoluto que hoy es el dueño de la jerarquía vaticana y luchemos unidos como remanente fiel católico dicho esto mis queridos hermanos creo que ya no nos van a poder decir que no hemos dejado claras nuestras posturas lo hemos dicho por activa y por pasiva lo hemos dicho en infinidad de artículos lo hemos dicho en infinidad de vídeos lo hemos dicho en infinidad de comentarios pero ante el revuelo generado en los últimos días ante el cual he tenido yo mismo que tomar la decisión de eliminar recomponer o ajustar determinados vídeos para que no causaran ningún tipo de confusión en el remanente fiel católico que pudiera ser más dañino que beneficioso ante ello debo de pedirles si lo que acabo de expresar les lo comparten conmigo lo compartan al 100% o lo compartan al 50% seanse de vacantistas u opinen como yo que el santo padre es benedicto 16 en definitiva sean de pedro o sean de pablo pero sean de jesucristo nuestro señor contra vergoglio y los suyos únanse a nosotros por favor de una vez y por todas ayúdennos acompáñennos el espíritu santo no se contradice y viene demostrando durante mucho tiempo por muchas circunstancias por medio de mucha gente de muchos sacerdotes de muchos obispos y de muchos laicos que esta obra es deseada por el señor para mantener la fe en la tierra para cuando Cristo vuelva en coordinación del remanente fiel universal únanse a nosotros y dejen las divisiones dejen también las divisiones que ha creado en este remanente fiel universal el egoísmo el individualismo los protagonismos todos los ismos que al final y excepto el cristianismo son negativos dejen de pelear por tener las mejores páginas los mejores canales los mejores seguidores los mayores suscriptores únanse a nuestra lucha y a nuestra batalla aquí caben todos aquellos que estén deseando formar parte de la iglesia remanente fiel católica de una vez y para siempre hasta que nuestro señor Jesucristo vuelva y encuentre fe en la tierra en nosotros mis amados hermanos estando convencidos de que el señor sabe servirse de instrumentos inútiles para llevar adelante esta misión que por otra parte él podría llevar a estar solo porque no nos necesita pero nos quiere necesitar y si es así mis amados hermanos si comparten en lo esencial para poder llevar esa unidad adelante que San Agustín nos pedía si comparten en lo fundamental esta línea tomista católica teológica de actuación únanse a nosotros únanse a la verdadera y santa iglesia católica apostólica como le decíamos en días cercanos a Monseñor Carlos María Viganó en la carta que le hemos dirigido en la cual por cierto se recoge la confianza de la iglesia católica y remanente en sus pastores encarnados en él uno de los pocos que hoy desgraciadamente nos pueden dar confianza e insisto si sienten ese llamado a formar parte de la iglesia remanente católica quiero que ahora me escuchen solo la iglesia posee el carisma de la verdad dijo San Ignacio de Antioquía y tenía razón y saben por qué tenía razón porque les voy a hablar de lo que la iglesia debería de hacer de lo que la iglesia debería de estar haciendo y ha dejado de hacer hace 70 años y de lo que nosotros unidos al Santo Padre unidos a la iglesia católica de 2000 años a las sagradas escrituras la sana doctrina y el magisterio bimilenario vamos a luchar por seguir haciendo mis amados hermanos no tenemos motivos para mirar afuera cada vez menos en cambio hemos de mirar a una puerta una puerta pequeña estrecha tremendamente incómoda todo aquel que quiera saber la verdad y vivir en la verdad tendrá que redescubrir cómo atravesar esa puerta mis amados hermanos la iglesia es cimiento la verdadera iglesia de Cristo es cimiento sin ventanas no mira al mundo exterior para congraciarse con él que es lo que lleva 70 años haciendo la iglesia católica en este remanente fiel católico que nuestro señor Jesucristo nos impulsó a crear único continuador de la santa madre iglesia católica y apostólica de siempre no hay lugar para las falsas tolerancias y los falsos ecumenismos y las falsas misericordias mis amados hermanos esos falsos inquilinos han sido desahuciados ya mis amados hermanos han sido sustituidos por unos inquilinos con unos gustos diametralmente opuestos la iglesia católica debe abandonar de una vez la mentira en la que ha vivido en las últimas décadas debe de abandonar el intento constante de congraciarse con el mundo la iglesia católica debe de volver a ser lo prohibido lo inaccesible lo misterioso me da igual lo políticamente incorrectas que suenen estas palabras esa es la única manera de volver a ser otra vez deseables y por tanto al final la única manera de verdad de acercar millones de almas a Cristo y de dar gloria a Dios queridos hermanos yo no quiero más creyentes a medias hermanos no aquí por eso he hecho esta declaración para que sepan claramente lo que deseamos desde adoración y liberación yo quiero mis amados hermanos grandes historias de amor grandes enamorados de Dios fanáticos de Dios dejen ya de leer este vocabulario con la mentalidad que nos han introducido de lo políticamente correcto en el mundo y en la iglesia desde la década de los 50 se acabó la iglesia de Cristo es una santa católica y apostólica y esta especie de mentira de la falsa misericordia y de la tontería en la que vivimos en la construcción de los enemigos de la iglesia llevada a cabo en las últimas décadas y ya ocupando la más alta jerarquía de la misma está derrotada porque ya ha intentado ocupar nuestras almas y no se lo podemos permitir queridos hermanos quiero fanáticos de Dios como lo ha sido en los últimos años de cautiverio su santidad del Papa Benedicto XVI como lo está siendo Monseñor Carlos María Viganó en su persecución en su ostracismo por decir la verdad como lo están siendo un pequeño puñado de obispos y cardenales muy pocos sacerdotes entre ellos nuestro querido y amado director espiritual el Padre Tamayo como lo están siendo este puñado de locos que dirigen adoración y liberación con los 72.000 suscriptores de nuestro canal con los casi 15 millones de visitantes al mismo con el millón de visitantes a nuestra web que hemos tenido en las últimas semanas con todos esos católicos que sí somos un pequeño resto frente a la gran catolicidad del mundo actual que alaban hasta los políticos marxistas pero ya somos muchos mis amados hermanos el fanatismo es amor y todo lo demás es estrictamente un sucedáneo y los sucedáneos quedan fuera de la iglesia la verdadera iglesia fundada por Cristo la fundada por Cristo no la fundada por Bergoglio no la del quinto evangelio según San Bergoglio no la fundada por Cristo y la que nosotros atendiendo a la llamada de nuestro Señor en las sagradas escrituras nos esforzamos en mantener frente a la traición de la actual jerarquía vaticana la iglesia católica lleva mucho tiempo intentando ganarse grandes muestras de afecto la iglesia lleva tiempo haciéndose popular tanto que el último presunto papa de la popularidad ha pasado ya hasta al elogio de los enemigos de los verdaderos enemigos de Cristo que quieren acabar con Cristo y con la iglesia que maravilla se podía pensar no es fantástico recibimos la estima del mundo recibimos enormes muestras de amistad de todos los países de los políticos de los líderes religiosos de las organizaciones internacionales que maravilla mis queridos hermanos permítanme decirles que yo no tengo ni idea de qué puedo hacer con la amistad del mundo entero ni tampoco me interesa este vídeo es prueba de ello no me interesa para nada la amistad del mundo es más la detesto yo lo que quiero hermanos es amor absoluto y total devoción a Dios eso reduciría a la iglesia a unos pocos bueno está por ver es una hipótesis una hipótesis no es igual a una realidad pero en verdad les digo mis amados hermanos de adoración y liberación y del remanente fiel católico esa hipótesis no es tan negativa porque mejor pocos y fiables que una multitud informe destructible e indiferente cuyos corazones se han vaciado de Dios las plazas públicas se han llegado a ver abarrotadas en los últimos pontificados en este ya ni siquiera pero los corazones se han vaciado se han vaciado de Dios no se puede medir el amor por números solo se puede medir por términos de intensidad por términos de lealtad ciega a lo verdaderamente imperativo a lo verdaderamente importante queridos hermanos grabaos firmemente esto en vuestras almas grabémonos todos esta palabra imperativo esto es lo que Dios quiere esto es lo que Dios siempre ha querido eso es lo que Dios nos ha transmitido eso es lo que la iglesia entendió de una forma completa hasta su santidad el papa pío 12 y después con el esfuerzo de algunos papas posconciliares como benedicto 16 que ha intentado por todos los medios contener la deriva destruccionista de este mensaje divino que desde el vaticano segundo arrastra de una forma ignominiosa la fe de millones de católicos fe ciega mis amados hermanos en las palabras de Cristo lealtad ciega al imperativo y no a un hombre que usurpa la palabra del señor le decía yo a monseñor Viganó hace unos días pero es que excelencia no nos recuerda san pablo que si alguno de nosotros mismos o los propios ángeles del cielo les anunciaron un evangelio distinto a este sean a tema a quien se le escapa que Bergoglio y los suyos anuncian un evangelio distinto a las sagradas escrituras le decía también a monseñor Viganó en la carta que le dirigí humildemente hace unos días como me viene a la cabeza san atanasio al mirar a mi alrededor y ver sentir y luchar con el remanente fiel católico cuando decía ustedes tendrán los templos pero nosotros tenemos la fe así que luchemos mis amados hermanos para que esta iglesia sea una iglesia de verdad la que hoy se conforma por un pequeño grupo de sacerdotes fieles y por un número cada vez más creciente de laicos que les acompañamos y hagamos así que la parte esencial de la santa iglesia que es la eucaristía y la liturgia no vuelva a ser nunca más una reunión social la liturgia de ser un trabajo duro porque es para Dios la misa no es una fiesta muy alegre como nos han enseñado en los últimos 70 años la misa es la nueva vivencia del sacrificio perpetuo y atemporal de nuevo Jesucristo sacrificándose por nosotros de forma incruenta sobre el altar eso no es divertido eso es necesariamente redentor y necesariamente necesitado de piedad y devoción adoración y absoluto arrodillamiento mis amados hermanos en la iglesia católica la de siempre el remanente fiel el pecado no podrá nunca más perdonarse a voluntad pero esto que es no existirá más este viví y dejá vivir no existirá más este quién soy yo para juzgar amados hermanos debo de decirles a punto ya de acabar esta declaración que he querido realizarles que no espero aplausos a mis palabras no habrá agradecimiento a estas palabras lo cual es comprensible y por otra parte incluso deseable la cortesía los buenos modales eso no es un asunto de Dios lo que sí que espero mis amados hermanos es que hagáis lo que Dios os pide que hagáis lo que Dios espera de nosotros y que dejemos de una vez por todas atrás la falsa iglesia la iglesia ocupada la iglesia de mentira y de la consagración al mundo cuyo príncipe ya sabemos cuál es unidos siempre mis amados hermanos en Cristo y María a la verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo la Santa Madre Iglesia católica y apostólica a las sagradas escrituras la sana doctrina la santa tradición y el magisterio bimilenario con valentía unidos en la fe para de una vez por todas echar a los usurpadores que han querido robarnos nuestra iglesia y es que igual Cristo viene mañana si viene que nos encuentre en ello los cismáticos son ellos que se vayan porque nosotros no nos vamos a mover desistid de vuestro empeño podréis robarnos hasta la vida pero no nos vais a robar el alma no hay nada al margen de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo y a su Santa Madre Iglesia católica de siempre hoy únicamente ya representada en el remanente fiel católico y evidentemente la iglesia ocupada hoy por Jorge Mario Bergoglio por los masones los modernistas y por los herejes no es su iglesia de siempre sabéis que su iglesia de siempre permanece en este pequeño remanente fiel católico que la Santísima Virgen María las sagradas escrituras y nuestro propio Señor Jesucristo ya anunciaron no hay nada al margen de la obediencia a esa Santa Iglesia verdadera y a nuestro Señor Jesucristo nada no hay nada lo demás son ecos son ruidos del mundo nos dan igual no hay nada fuera de la iglesia verdadera salvo el infierno aquellos quienes con una simpleza enorme todavía manifestáis que sois católicos y por eso tenéis que obedecer a lo que os diga Bergoglio enteraos de una vez no hay nada siguiendo a Bergoglio solo el infierno no tengamos mis amados hermanos ningún miedo a perder fieles si intentemos con todo nuestro corazón ganar almas 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 como decía San Juan Bosco quien por cierto también profetizó todo esto da mi ánimas etcétera tolle dadme las almas llevaos todo lo demás pero ganemos almas con la verdad mis amados hermanos con la unidad pero la unidad en la verdad claro que hemos de estar unidos sí pero en la verdad en la verdad en la verdad como muy bien nos recuerda siempre nuestro querido director espiritual el padre Tamayo y si eso significa perder fieles laus deo esta iglesia la de Cristo no negocia en ningún asunto pueden decirnos lo hacen pueden exhortarnos lo hacen pueden amenazarnos lo hacen pueden insultarnos lo hacen pueden vilipendiarnos lo hacen pueden intentar acercarse a nosotros o alejarse lo hacen pueden intentar obtener nuestro agrado o nuestro desprecio lo hacen nos da igual esta iglesia es la de Cristo la única santa católica y apostólica unida al magisterio bimilenario de la silla de Pedro desde la noche del jueves santo hasta el ministerio petrino de hoy que desde luego no encarna Bergoglio ni toda su jerarquía apóstata que desde luego y les hablo desde mi fuero aquí en España no encarnan la conferencia episcopal española ni los Osoro ni los Omeya ni toda esta serie de vergonzosos personajes vergoglianos que se arrastran queriendo obtener el beneplácito de los poderes más diabólicos que existen del marxismo de la masonería que hoy negocian por un plato de lentejas la destrucción de la cruz más grande de la historia de la humanidad alzada en el valle de los caídos de España para seguir viviendo ellos a costa de un mundo que en el fondo los odia para seguir despreciando de manera desagradecida y desleal a quienes les salvó el cuello frente a los que quisieron asesinarlos una vez y lo van a intentar de nuevo cuán necios son habéis convertido a mi país España de ser la reserva espiritual de Occidente de ser en la fe la conquistadora del mundo entero y la mayor hacedora de hazañas de la historia de la catolicidad en una vergüenza pero España la de siempre igual que la iglesia católica de siempre está dormida no muerta perdonadme esta referencia a mi país a la madre patria de toda la hispano América católica la mayor de las hazañas de la historia de la humanidad después del nacimiento de Cristo y continúo diciéndos ya a todo el mundo católico que no vamos a ser chantajeados porque la palabra compromiso queda fuera de nuestro vocabulario y si alguien tenía dudas que lo tenga claro de hoy en adelante la hemos eliminado no existe adoración y liberación en coordinación del remanente fiel universal acaba de exponerles en un vídeo largo para que todo quede recogido en el mismo lo que les hemos venido contando durante muchas ocasiones para que ya nadie pueda tener lugar a dudas la palabra compromiso no existe para nosotros cuando Jesús cargó voluntariamente con la cruz no lo hizo por compromiso y nosotros tampoco lo hacemos por compromiso y ahora entiendan los enemigos y enemiguillos que intentan abatirnos que como comprenderán si estamos con Dios quien contra nosotros no pierdan el tiempo repito no pierdan el tiempo sus ataques aunque sean balas de bazoca son para nosotros cual leve picadura de insecto quien como Dios nadie como Dios mis amados hermanos compasión empatía falsa misericordia basada más en Bouvier y en la Francia post revolucionaria que en la propia doctrina de Cristo no nunca la iglesia siempre ha respetado la tradición la iglesia es tradición la iglesia ha vivido de la tradición y la laxitud moderna encabezada por Bergoglio el mundo y la jerarquía consecuente con ello quiere convertir los pecados en derechos aquí no mis amados hermanos mis amados hermanos siempre con Cristo siempre con Cristo siempre en Cristo siempre para Cristo siempre bajo el manto de María siempre con nuestra capitana la santísima virgen la mujer vestida de sol la santísima virgen de Guadalupe y al grito de Cristo Rey nos ponemos a acompañar a San Miguel Arcángeles su milicia que lucha para eliminar al demonio del mundo y decimos sante Michel Arcángeles defende nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium impere tilideus suplices de precam urtúque princes milite celestis satanam aliosque spiritus malignus qui ad perditionem animarum pervagantor in mundo divina virtute in infernum detrude amén mis queridos hermanos du quinaltum hasta el cielo no paramos santos o nada viva Cristo Rey amén m m ¡Gracias! ¡Gracias!